Ya se han realizado 18 reuniones con la participación aproximada de 400 habitantes de sectores Aguas Abajo de la Presa La Tora y vecinas del Embalse Topocoro. El enfoque participativo de los encuentros permitió a las comunidades apropiar conocimientos relacionados con los programas del Plan de Manejo Ambiental, las acciones y lugares de ejecución. Fue muy explicable, entendido y es con el fin de concientizarnos y aprender porque son talleres de enseñanza, son explicaciones que nos llevan y nos ayudan a la vida diaria para todos. Hemos logrado que la gente pueda tener una mayor información, una amplitud en los conceptos, puedan entender cuál es la filosofía de esas actividades, para qué se están desarrollando y por qué es que la empresa las desarrolla. Hemos logrado precisamente una gran aceptación por parte de la gente. Hoy aprendí el tema de las especies que están en vía de extinción, que hay que protegerlas, el traslado que le hacen de los peces cuando los peces no pueden subir del embalse. Entonces por medio de la faena lo llevan a diferentes quebradas que quedan aguas arriba del embalse para que ellos se sigan poblando hacia la parte de arriba. Y todo lo de la franja de protección y todo lo que tiene el embalse. Quedamos prácticamente enterados de todo lo que ha hecho Isahén, no solamente aguas arriba sino aguas abajo. Todo el monitoreo que le hacen a los peces, al agua, a la fauna en relación con los cultivos. Las comunidades divididas en grupos van revisando uno a uno cada uno de los programas, en qué consisten, cuáles son las filosofías de los mismos, hacia dónde le apuntan, qué impactos atienden y luego ellos mismos a través de una exposición breve relatan y cuentan en qué consisten esos programas. Las socializaciones a cargo del Programa de Información y Participación Comunitaria, PIPC, continúan con algunas comunidades y autoridades del área de influencia de la Central Sogamoso.